No existe momento en el día en que pueda olvidarme de ti El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en que no surjas tú Y yo quiero escucharla cuando me faltes tú Es que te has convertido en parte de mi alma Y a nada me conforma si no estás tú también Más allá de tus labios el sol y las estrellas Contigo en la distancia amada mía estoy Chau chau Es que te has convertido en parte de mi alma Parte de mi alma Y a nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios el sol y las estrellas Contigo en la distancia amada mía estoy Tú y... Más allá de tus labios el sol y las estrellas Más allá de tus labios el sol y las estrellas Más allá de tus labios el sol y las estrellas Más allá de tus labios el sol y las estrellas